Bienvenidos a la comunidad de Transet Money, mi nombre es Tony y en el vídeo de hoy analizamos el precio de Bitcoin, comparto mis trades y miramos algunos altcoins que pueden ser interesantes. Como siempre vamos a mirar el libro de órdenes, el mapa de liquidaciones, los RSI y mucho más, además de la página web de Transet Money donde tenemos todas las órdenes que son más grandes de 100 Bitcoins en el libro de órdenes de Binance. Vamos al precio de Bitcoin y ¿qué es lo que tenemos? Que no nos ha rebotado en el soporte este que teníamos que marcar que viene desde principios de año, o sea que de momento no bullrun, pero estamos muy cerca. Yo no lo descartaría todavía, si vamos a ver RSI lo que vemos es que en diario ya casi está neutro el RSI en 4 horas, lo tenemos rebotando de sobrevendido y en 1 hora lo tenemos también rebotando de super sobrevendido. Y ya vemos que está en verde. Así que veremos si este soporte de aquí, el de unos 36,800 vamos a llamarle, 36,850 nos va a aguantar y ya va a empezar a subir otra vez el precio de Bitcoin y no nos van a entrar las órdenes para comprar Bitcoins baratos porque no se ha movido suficiente el precio de Bitcoin en este último día que básicamente ha sido un movimiento, lo tenéis aquí arriba, lo podéis ver en porcentaje, un 1.39 en las últimas 24 horas. Así que no ha habido suficiente. El volumen super bajo, 21 millones de... 21 millones, 21.000 Bitcoins de volumen en el día de hoy. Así que de momento pues no hay un movimiento muy grande y lo que vemos ya es que está corrigiendo. Vamos a ver el libro de órdenes y qué es lo que nos dice, porque lástima, yo creo que todavía nos va a dar tiempo, ahora os lo voy a comentar, pero voy a poner algunas órdenes nuevas y además no nos podemos olvidar de las noticias que vienen el día 29 sobre el Producto Interior Bruto, el Personal Income y la inflación y además tenemos aquí el día 1 nuestro amigo Powell, lo tenemos aquí, que bueno, pues nos va a dar un speech y va a ver qué hace con los mercados. De momento tenemos Bitcoin históricamente, uno, con la dificultad para minar la más alta de la historia, dos, con la mínima cantidad de Bitcoins en las casas de cambio, o sea, todo preparado para la explosión del precio. La pregunta es dónde y cuándo. Ya hemos dicho, en mi opinión, que aquí se está formando un triángulo que está compactando el precio y que, de hecho, el 1 de diciembre tiene que explotar ya, si no antes, tiene que decidir hacia dónde va. Ahora, como estamos por debajo de la línea de tendencia, esta de aquí amarilla, yo creo que existe la posibilidad que vayamos a testear el soporte, este que viene desde octubre, desde el 23 de octubre, y si fuéramos aquí, que están los 36.860 aproximadamente, y rebotamos de ahí, de ese punto, iríamos bien. En caso de romper, yo creo que ya se pondría la cosa más complicada, pero todavía tenemos soportes, yo de hecho diría hasta los 33.500 tranquilamente. Muy bien, vamos a ver cómo está el libro de órdenes y rápidamente los altcoins. Fijaos, acaba de salir, pero a Luna le había pasado algo raro, y a su moneda estable, llamamos el estable, estaba un 200%, que esto lo hemos visto, lo he puesto en el Telegram que tenemos, que básicamente el USDT estaba intentando llegar a la paridad, pero no había de ninguna manera, así que bueno, simplemente ha habido un movimiento ahí en Luna. Muy bien, entonces, vamos a ver cómo está el libro de órdenes, y de ahí vamos a empezar a tomar decisiones, también vamos a mirar cómo está el mapa de liquidaciones, que está interesante, volumen bajito, ya lo veis, que estamos por debajo de los 10 millones de pico. Entonces, vamos a ver el libro de órdenes, y dónde tenemos, dónde el mercado cree que están los soportes y las resistencias. Me voy a dar un poquito más de zoom, estamos a una hora, y vamos a ver primero por la parte superior, vemos que hay menos órdenes, fijaos, comparado con las órdenes que hay por abajo, órdenes grandes, perdón, y ya es demasiado tarde, pero bueno, aquí veíamos que los 36.700 eran un soporte importante, y de hecho, creo que ya los ha tocado, ¿no? El bajo ha sido 36.746, no ha llegado ni siquiera. Ah, sí, 36.707, pues de hecho este ya nos ha hecho un rebote, y aquí seguramente, lo voy a refrescar, seguramente que ya nos ha quitado un poco de esos 254, se los ha comido, a no ser que hayan puesto más órdenes. Aquí ya sabéis que para hacer esto en la página web de Transet Money, que ahora mismo se llama transetmoneytony.com, vais al order book live, y aquí tenéis esa tabla, efectivamente, vamos a ver si se ha actualizado, es 36.700, ahora mismo, el que tenemos modificado en este tiempo son los 36.799, con 200 bitcoins, que no está mal, por lo tanto, incluso ahí ya tenemos 7.85, ahora pone, que probablemente va a ser un soporte. Probablemente, a ver cómo lo podría decir esto, probablemente va a ser un soporte, ¿qué quiere decir? Que en verdad lo que tendría que decir es que hay 7.4 millones de soporte, exactamente. Eso va a ser suficiente o no para aguantar el precio, dependerá de los que pongan órdenes en market, y normalmente ya sabemos que el precio en los dos últimos meses se ha movido como máximo en un 5%, lo más probable entre un 5 y un 3, no sé si he dicho un 10% al principio, pero era un 10%, y de media lo más normal es que se mueva alrededor de 1 o 2%, ¿no? Entonces, dicho eso, vamos a esperar que cargue hasta las 10.000 órdenes. Entonces, veremos el mapa de liquidaciones primero, y lo tenemos aquí, pequeñito, porque no está más de 10 millones, pero vemos, también dejadme que lo refresque, porque hace unos minutos que lo tengo ahí, por si ha cambiado algo en esta última bajada, no mucho. Entonces, pequeños cambios, pero hay un clúster que podría llevarnos del precio de 36.725 a una caída a los 36.268, en el mejor de los casos, con un movimiento muy fuerte, a los 35.264, y por la parte de liquidación de cortos está un poco más aburrullado, digamos, que yo diría que si llega a los 37.170, podría llegar a liquidar hasta los 37.500, ¿vale? Pero el mapa de liquidaciones hoy yo creo que no nos da muchas pistas, porque está demasiado bajo, y además no está compactado. Veis que hay muchas líneas separadas, entonces, claro, no les sale tan a cuenta gastar dinero para mover el mercado ahora mismo. Yo creo que ya han hecho el movimiento que tenían que hacer, pero siempre lo dejamos abierto. Vale, ya tenemos 7.000 órdenes, entonces, lo que vemos es que órdenes gordas, pues ahora mismo no hay órdenes gordas. Es curioso, porque antes sí que había una orden gorda de 600-700 bitcoins, a ver si las acaba de cargar. Ahora, de momento, las que tenemos son a... a ver si he entrado... no. A 36.785, 200 bitcoins, 7.4 millones de dólares. Después tenemos a 36.500 también. Tenéis 36.512 millones de dólares, 36.511, 7.4 millones. Otra de 200 bitcoins a 36.200. Sí, hay bastantes órdenes de 200 bitcoins, incluso aquí a 34.800 hay 333 bitcoins, que son 11.6 millones de dólares. O sea que el mercado, y otra a 34, 241 bitcoins. Por lo tanto, el mercado ahora está poniendo órdenes por debajo del precio, ¿vale? Más que por encima, que veis, comparando. Todas estas órdenes son órdenes de más de 100 bitcoins en Binance, Bitcoin, USDT, en futuros, ¿vale? Y por aquí son vendedores con más de 100 bitcoins en un precio exacto, ¿no? Y vemos que el gordo es a los 37.200. 37.200 y ya no hay ninguna orden más. Vamos a ver si se cargan ahora las 10.000. Por lo tanto, ahora, atención, porque se está girando el libro, pero todavía están poniendo órdenes, ¿vale? Por debajo. Por lo tanto, puede ser que todavía tengamos algún bitcoin barato por aquí abajo. Ahora, la pregunta es dónde poner las órdenes y cómo distribuir el capital, ¿no? Esto es una cosa que me gustaría comentar con vosotros. El tema de distribución de capital y riesgo, ¿no? A ver qué opináis vosotros sobre esta nueva estrategia. Básicamente, perdón, es que estaba leyendo las noticias, que ya sabéis que aquí tenemos las noticias en TradingView. Que, por cierto, todas las herramientas que utilizamos en el vídeo de YouTube las tenéis abajo en la descripción de cualquier vídeo, ¿vale? Si abrís por aquí, tenéis aquí todos los links. Vale, entonces, la cuestión aquí es, como lo veo yo ahora mismo, la cuestión es que con el libro de órdenes sabemos en el momento de ahora dónde el mercado está poniendo dinero y dónde cree que están los soportes y las resistencias. También sabemos, estadísticamente, más o menos cuánto se ha movido el bitcoin y qué es lo que puede hacer. Por ejemplo, aquí hubo un movimiento grande en 10%, pero lo normal en los últimos meses son movimientos relativamente pequeños, ¿vale? Menos de un 10%. Entonces, considerando eso, yo ahora mismo la estrategia que tengo es de considerar que el máximo movimiento va a ser sobre un 10%, por lo tanto, vamos a llamarle máximo que podría caer a los 32% y por encima un 10% sería por aquí los 40.000 y pico, ¿vale? Dicho eso, yo lo que estoy valorando ahora, a ver, porque ya sabéis que tenemos dos herramientas, spot y futuros, ¿no? Entonces, spot es menos arriesgado porque simplemente te tienes que esperar, ¿no? Especialmente si estás alcista con bitcoin, futuros es más arriesgado, pero necesitas menos capital y tienes más potencial de ganancia, ¿no? Entonces, simplemente lo que quería comentar hoy es, imaginaos que ponemos, por ejemplo, aquí, voy a hacerlo un poco más grande, voy a sacar todo este follón que tengo por aquí, pero imaginaos que ponemos una orden en el punto actual, ¿no? Cada uno tiene su estrategia, ¿eh? Simplemente hoy quiero comentaros esto. Ponemos aquí una orden y vamos a decir que es con poco capital, ¿no? Si, por ejemplo, queremos invertir 1.000 dólares en un trade, pues ponemos 100, por ejemplo. Eso es a lo que me refiero, poco capital. Entonces, por ejemplo, claro, a 10x, sin stop loss, nos liquidarían entre un 8 y un 9%, que sería un 80 y un 90%, aproximadamente, ¿no? Más o menos por esta zona aquí, que sería los 33.500, ¿vale? Por lo tanto, tendríamos que ver dónde creemos que están los soportes fuertes. Por ejemplo, para mí, aquí hay un soporte fuerte en los 34.500 y otro por aquí fuerte en los 35.800, ¿vale? Entonces, eso sería defensivo, ¿no? En qué puntos, si ponemos stop loss, qué capital poner y en qué puntos creemos que va a rebotar el precio de Bitcoin, ¿no? En el peor de los casos, si ponemos 100 dólares, el precio puede caer hasta, yo diría que por esta zona, los 33 altos, 33.800, sin que nos liquiden, ¿no? Entonces, otra opción es decir, bueno, yo creo que hasta un 10% puede bajar, pero si cae a 32, yo creo que va a rebotar ahí. Entonces, otra opción es, si aquí hemos puesto 100 dólares de capital y el precio sigue bajando, se puede poner otra entrada de long en esta posición, antes de que nos liquiden la posición que sería de entrada los 36.700 y, por lo tanto, entraríamos en promedio y no nos liquidarían en esta posición y nos quedaría el precio por esta zona de aquí, con lo cual podríamos bajar un poquito más. Y aún se podría meter otra tercer orden para que no nos liquiden y esperar al rebote de los 32 o 30 cada uno, como quiera verlo, ¿no? Entonces, vamos a ver si, ahora ya estamos a 9.000 órdenes, vamos a ver si, no, pues la han sacado. Había una orden gorda de 600 bitcoins que la han sacado ahora, por lo tanto, ya no creen tan seguro que vaya a bajar. Esos 700 bitcoins que habían antes se han diluido ya. Vale. Bueno, lógico porque tenemos en horario que está sobrevendido ahora mismo el precio de bitcoin. Total, que con todo este rollo, lo que quiero decir es que a mí me gustaría poner una entrada aquí, en los 35.800, que más o menos aquí hay 200 bitcoins, en los 36.500 sería, perdón, a ver, que la he liado, en los 36.800 sería más cerca al precio. Vale, sí, en los 36.500 sería esta zona de aquí, perdón, perdón. Claro, claro, este es el precio de entrada, que me está liando algo con los conceptos. El precio de entrada, ¿dónde lo queremos? ¿Y dónde creemos que va a rebotar el precio de bitcoin? Porque tal como lo veo yo ahora, hay primero, que se te escapa el precio de bitcoin, vas a poder entrar, y la segunda es, ¿me van a liquidar o no? Esas son las dos opciones. Entonces hay que buscar un balance, ¿no? Porque si estamos alcistas es como, uy, ¿se me va a escapar el precio? ¿Sí o no? Y la otra es, ¿me van a liquidar? ¿Sí o no? Entonces, tanto las dos cosas se pueden hacer en promedio, ¿no? O estamos muy seguros y metemos la entrada donde creamos que va a entrar el precio, o hacemos un grid, que básicamente un grid es de promediar. Lo puedes ver con Futuros o con Spot. En Spot se ve más claro, ¿no? Por ejemplo, en Spot, si tienes 100 dólares, o sea, 1000 dólares que quieres invertir, pues fijaos, por ejemplo, por el libro de órdenes o por soportes y resistencias del gráfico, que normalmente coinciden, vamos a ir a esta, por ejemplo, 36.500. O sea, 36.500 sería esta zona de aquí que vemos que hay soporte, todo esto de aquí, ¿vale? Sería poner una orden, por ejemplo, en esta zona de aquí, fum. Ahí poner una entrada en largo o corto, lo que sea. Si vamos en largo o en corto, en Spot o apalancado. Si vamos en apalancado, pues aquí, fijaos que nos daría de margen, sin poner Stop Loss, que el precio podría caer hasta los 33.500. Que los 33.500, fijaos cuántas órdenes hay, ¿no? Que es lo que quiero decir, que yo creo que es bastante probable que el precio rebotara aquí. Eso sería una opción. Entonces, otra opción sería, además, de decir, mira, oye, que yo creo que si baja, me gustaría entrar todavía más. Entonces, ¿dónde quieres entrar? La pregunta es, porque si entramos aquí, si queríamos aprovechar todo el margen que nos da de liquidar, podríamos entrar los 33.400 para promediar, ¿no? Y tener el máximo Stop Loss, porque de ahí nos saldría un promedio en la mitad del precio, que sería por aquí, y entonces nos llegaría a los 32. Si no fuera más o menos por esta zona de aquí, no nos llegaría a los 32. Entonces, en vez de entrar en esta, o sea, en vez de, sí, se podría entrar por esta zona de aquí, perdón, ya me estoy liando. Lo que quiero decir es que cuanto más bajos pongamos la segunda entrada, más largo será nuestro precio de liquidación, pero menos entradas tendremos en Bitcoin. Si lo que se quiere maximizar es la entrada de Bitcoin, pues a lo mejor aquí otra orden, donde hay potencialmente otro soporte, por ejemplo, los 36, 34, 500, pues aquí se podría meter otra orden, una entrada, ¿no? Porque tenemos aquí más o menos todo este soporte de aquí, y además, en los 34, 500, si no recuerdo mal, 34, 800, hay 300 Bitcoins, ¿vale? 11 millones de dólares. Por ejemplo, esa podría ser otra estrategia, ¿no? Y esa es la estrategia que voy a seguir hoy. Esa es la estrategia que voy a seguir hoy. Ahora ya sabéis que, vamos a ver si me localizo, en Spotara estoy a 3.000 dólares de beneficio, 33% en USDT, ¿vale? Lo que quiero, hoy voy a practicar con el Mcoin. El Mcoin, básicamente, es este de aquí, CoinM, perdón, que es básicamente hacer trading con Bitcoins. Es decir, si hacemos con USDT-M, básicamente, invertimos USDT y ganamos USDT. En cambio, si nos vamos CoinM, básicamente, lo que quiere decir es que invertimos Bitcoin y nos devuelven Bitcoin. ¿Y por qué hay estas dos opciones? Bueno, pues básicamente, si estás alcista, tú prefieres que te devuelvan Bitcoin, porque tú crees que va a subir el precio, ¿no? Entonces, por eso, vamos a hacerlo en Bitcoin. ¿Y cuáles van a ser mis entradas? Porque ya sabéis que tengo un montón de entradas en USDT, en caso para esta posición, siga bajando, sigo comprando. Pero para entrar, porque el problema es que, claro, ahora no quiero entrar, porque ya tengo el precio de entrada 35.734, y hasta 35.734 no quiero entrar otra vez en largo en USDT, porque entonces me promediaría al alza. Mi precio de entrada subiría, porque ahora lo tengo más bajo, ¿no? Entonces, por eso, lo voy a hacer con Bitcoins, ¿vale? Para tenerlo separado. Entonces, creo que ya lo tenemos. Voy a hacer una pequeña inversión, porque no creo... Ahora es más arriesgado, ¿no? Porque estamos en el precio alto, todo el que está sobrecomprado. Una pequeña entrada, me voy a quedar con las ganas, yo creo, pero bueno, voy a ir por lo seguro y le voy a poner... Claro, sería una distancia, vamos a ver cuánto es la distancia, pero a lo mejor le voy a poner uno más pequeñito todavía, para que veáis que se pueden hacer promedios. Tendría que bajar un 0,86%, que no es ninguna locura, pero estos 36,500... 400, ¿era, no? 36,400 o 500? 500. 36,500, pues a lo mejor ya no los cojo. Entonces le voy a poner otra pequeñita a los 800. Por lo tanto, le voy a poner... A ver, ¿cuánto estamos ahora? 800. Le voy a poner una pequeñita a los 800, que sería por esta zona de aquí, una pequeñita, una entrada pequeñita a 800, una más grande a 400, y dale, qué pesado, que era 500, y otra a los 34,600, ¿vale? Ya sé que lo tendría que hacer más bonito con esto de aquí, vale, ¿dónde lo tenemos? A ver... ¿Dónde lo tenemos? ¿Es esta? ¿Dónde está lo de los largos? Ya no me acuerdo. Fijaos si hace tiempo que no pongo una entrada, como tengo esa que tengo en positivo... A ver si lo encuentro... Bueno, no tendría que ser tan difícil, ¿eh? Yo creo que era aquí, ¿no? ¿Dónde teníamos lo de largos y cortos? Aquí, joder. Perdón. Largos, ¿no? Y entonces aquí ponemos el stop loss y el take profit, bla, bla, bla. Muy bien. Pero ahora mismo no voy a ponerle stop loss, simplemente voy a dejar todo el margen porque mi inversión es pequeña, ¿vale? Entonces, ahí ponemos 36.800 la primera, que en verdad tendría que ajustar y tendría que poner 36.890, 7.90. Bueno, eso ya lo sabéis, ¿no? Cada uno, pero para hacer el vídeo lo pongo más rápido aquí, que además lo voy a hacer en demo. Entonces, le voy a poner los 800... 7.90. Venga, vamos a poner el 7.90. Entonces, me voy a coin M y fijaos que aquí ya me pone bitcoins. Entonces, le voy a poner 36.790, mi primer precio de entrada. Y vamos a ver, estos son... Siempre me lío. Cantidad. Cantidad es el precio que voy a entrar al mercado. Eso lo podemos ver con el margin. Lo que pone aquí es lo que necesitamos invertir y lo que pone aquí es lo que vamos a mercado. Vamos a ver, si pongo 0.01... Voy a entrar flojo, ¿eh? Ahí está. Es 0.04 bitcoins. 0.0... Hostia, un momento. 10x porque tengo a 20x, cuidado. Ah, porque ya tenía puesto una orden a 20x. ¿Esto quiere decir? Unchange. No puedo cambiar el leverage. 20x tendría que entrar a 20x, no creo. A ver, USDT Perpetual... ¿Dónde está la orden esa? Aquí está. USD... Ah, vale, porque entré a 20x. Tengo puestas 20x porque entré en Solana a 20x. Eso hay que ir con cuidado, ¿eh? Bueno, pues venga, va. Entramos a 20x. Lo que pasa es que me estropean el trade porque, claro, el tema está que ahora los precios de liquidación me cambian. Pero bueno, como lo tengo bastante cerca, creo que me va a llegar. Ahora lo vamos a ver. Total, 36,90. Por eso me sale aquí que tengo que invertir tan poco porque voy a 0.01, que son 300 dólares a prox a mercado. Y aquí me sale mucho menos porque es 20x, ¿no? Vale, entonces voy a abrir este largo a 36,790. Confirmo. Y además le voy a poner la otra orden que he dicho. Me está peleando en los 500, pero le voy a poner a los... 500 hay 334. Por lo tanto, 36,510. 36,510. Tengo alguna otra por aquí gorda. Porque ahora he entrado aquí bastante rápido. 36,800. Entonces, en vez de ponerle a 30... Claro, lo que pasa es que aquí puede rebotar. Bueno, la historia sería de poner 36,500 y después otra a los 36,112. Porque esta de aquí la tengo bastante baja. Porque ahora 20x me liquidan a un 4% de movimiento. ¿Ves? Pues a ver si me explico. Poco a poco, Tony. La cuestión es que si entro aquí a 20x me liquidan a un 4% a Prox. Por esta zona de aquí. ¿Vale? Por lo tanto, le voy a poner la entrada a 36,112. Ah, bueno, que quería entrar en soporte. 36,112. Por aquí. Voy a ponerle esa entrada. 36,122 que tiene 307 bitcoins. ¿Vale? Por lo tanto, esta la voy a sacar y la voy a poner aquí. 36,112. Que sería un pelín bastante por encima, ¿eh? Por esta zona. La voy a poner ahí donde me marca el libro de órdenes ahora mismo. Entonces, de estas dos me entrarían en promedio. Si me quedaría por la mitad, podría bajar otro 4% antes de que me liquiden. Que sería aproximar... Mira, a los 35. 35, tenemos soporte. 35,350. Y a los 34,800 es donde estaría. Pero bueno, le tendré que poner 35 porque si no hay me liquidan. ¿Vale? Entonces, 35 sería por esta zona de aquí. A ver, a ver. No lo he hecho bien. Un 4%, ¿dónde es? No sé. 35,824. Sí, 35. Vale. Entonces, le pondría 35 para tener margen. Y entonces, me podrán liquidar... O sea, me podrá bajar el precio un poquito más de los 35. Pero es para que... Perdón, si es que lo he hecho mal. Es a la mitad. Un 4% son 35,11. Vale. Pues entonces, le voy a poner a los 35,11. Aprox. Por aquí. 35,11. Es donde le voy a poner la otra entrada. Y no le pongo, como lo hacíamos normalmente con estas de aquí, porque me ocupa mucho espacio. Y además, no le voy a poner stop loss. Por eso, invierto poco capital. ¿Vale? Total, estamos en los 36,122. Por lo tanto, le voy a poner 36,133. Porque a lo mejor eso puede ser soporte, ¿no? Que hay 11 millones de dólares aquí. 36,133. 36,133. Y aquí le voy a poner también 0,01 bitcoins. ¿Vale? Que serían 0,0004 bitcoins. Pero entraría en mercado 0,01 porque estoy a 20x. ¿Vale? Le pongo otro long. Y con esto me haría el promedio. Vale. Hay que tener en cuenta que aquí es donde pondríamos el stop loss y el take profit si queréis ponerle. Cada uno, dependiendo el nivel que tenga, pues le pone o no. O su estrategia. Normalmente recomiendan de poner stop loss. Que ahí es donde defines cuánto estás dispuesto a gastar como máximo, ¿no? A perder, digamos. Vale, y el siguiente lo voy a poner aquí a 35,11 había dicho. 35,11. De hecho, a lo mejor lo podría poner un pelín más alto aquí, 200. 34,800 me gustaría más porque ahora mismo hay más soporte. Pues le puedo poner 35,11. Vale. 35,11 le voy a poner. 35,11. Open long. Cantidad aquí le voy a poner un poco más. 0,02. Para que el promedio me lo haga un poco más alto. Ok. Vale. Y ahí tengo las entradas. Ya tengo aquí todas las entradas. Ya sabéis que tengo también en spot un montón de entradas en caso de que el precio de Bitcoin tenga una caída. Que ya sigo diciendo que tengo que a lo mejor subir algunas o hacer más en promedio. Y entonces esa es ahora mismo como está la situación. A lo mejor se me escapa el precio, a lo mejor no. Y ya sabéis, tengo ahora entrada 36,800. Y es un poco por eso porque hago promedio. Porque al final, ¿quién sabe dónde va a ir el precio? Si en mercado pueden entrar y llevarse todo el libro de órdenes. Eso ya lo sabemos. Entonces hay que ir un poco por probabilidades. Entonces, ahora mismo que tengo. Tengo un long desde los 35,750. ¿Vale? 35,750 es por esta zona de aquí. Lo que sería ahora soporte donde estamos justamente ahora. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que quiero ahora plantear es, tanto si va a una dirección como a otra, ¿qué pasa? Si va para arriba, perfecto, porque yo estoy ahora todo en cripto. Si va para abajo, me empiezan a entrar órdenes, no solo en Bitcoin, sino en otras altcoins también. Como Monero, como Solana. A ver cómo lo están. Solana54, fantástico. Keika ha tenido una caída fuerte. Interesante, ¿eh? Keika ha tenido una caída fuerte. ¿Qué ha pasado aquí? PancakeSwap, Hop Meetup en Madrid. Distribute Rewards. Ah, pues a lo mejor ha sido por eso porque ha distribuido premios, tokens gratis. Entonces, aquí hay un Meetup en Madrid. Eso es bueno porque normalmente después de los Meetups el precio sube. De momento lo voy a mantener. Me parece que mi precio de entrada fue 2,0. Esto lo tengo que revisar en otro vídeo. ¿Vale? Y Monero, perfecto. Entonces, también estamos detrás de Caspa, que tenía entrada, me parece. Bueno, ya lo miraré en otro vídeo, pero lo tenía por debajo de 0,12 seguro. Pero bueno, se pega otro bajón a ver si me entra Caspa. Con lo que quiero decir con todo esto, es que yo estoy buscando posicionarme como alcista, pero en caso de que el mercado cambie, me pueda aprovechar y comprar cripto barata. ¿Vale? Por lo tanto, lo que quiero decir un poco es que si el precio de Bitcoin sube, fantástico. Si el precio de Bitcoin baja, fantástico. Eso es lo que quiero decir. De alguna manera, beneficiarse de las dos direcciones, ¿no? Lo máximo posible. Bueno, pues vamos a dejar aquí el vídeo. Ya mañana, los que me habéis preguntado para entrar en el grupo privado de Telegram, os responderé por email. Otra cosa, todavía los que no tengáis MexEx, si queréis hacer trading, tanto en Spot como en Futuros, sobre todo si hacéis Futuros, ir con cuidado, empezar con poco capital, que es más complicado, os recomiendo MexEx. ¿Por qué? Porque en Spot te cobran 0% de comisiones, o sea, lo más barato que hay en el mercado, por lo tanto, MexEx es de los mejores. Y después, en Futuros, solo 0,02, que de hecho se puede bajar a 0,01, si estáis interesados en lo que decís, que es básicamente haciéndoos algunas acciones en la casa de cambio, que no viene al cuento, y además no tiene KYC, que eso es otro de los puntos importantes, por lo tanto, podéis hacer trading desde... ¡Pah! Donde queráis, sin KYC, ¿eh? Por eso, que también le podéis KYC si queréis comprar en MexEx, pero entonces ya son otras condiciones. Entonces, tenéis aquí el link y hasta 10.000 dólares de premio, si queréis hacerlo con el link de la comunidad de Transet Money, también si queréis la tarjeta de crédito de Bybit para gastar vuestra cripto y no tener fiat, tenéis aquí el link, aquí sí que hace falta KYC, requiere un proceso, no mucho, pero requiere proceso y tenéis hasta 30.000 dólares. ¡Fantástico! Pues bueno, nos tenemos que preparar porque en cualquier momento viene el bullrun. Atención, porque ahora el RSI de una hora, de cuatro horas, están sobre vendidos de Bitcoin, sobre comprado, vendidos, perdón, si ya lo he dicho bien, en diario, está neutro y en semanal ya está empezando a corregir. Pero fijaos una cosa, que en el último bullrun que tuvimos, que llegamos a los 69.000 por Bitcoin, fijaos que el RSI de una semana estaba súper, súper alto, 91. O sea, no descartéis que el RSI semanal pueda subir más. Es decir, ¿con eso qué quiero decir? No descartéis que el precio de Bitcoin no pueda romper la resistencia. Fijaos que es la primera vela que tenemos roja en semanal desde hace una, dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas. ¿Estará haciendo top? Podría ser. Pero por eso nos estamos posicionando que en caso de que tenga caída de entrar fuerte en Bitcoin. Entonces el soporte ahora mismo a matar es la resistencia de los 38.000. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Dejadme abajo en los comentarios. Vosotros estáis ya empezando a hacer cartera de altcoins. Estáis empezando a practicar futuros para cuando llegue el momento tengáis la herramienta de multiplicar vuestro dinero por lo que queráis que estáis preparados para el bullrun. ¿O creéis que va a bajar el precio a Bitcoin de 30.000 o 29.000 o lo que sea? Lo veremos pronto, digo yo. Hágan sus apuestas. Muchísimas gracias a todos. Mucha suerte con vuestros trades. Salud, amor y fortuna y nos vemos en el próximo vídeo.